¿Cómo le vamos a decir uno que lo conoció? ¿Él era blanco, él? Era muy alto él, un güero. No era güero. Un güero él. Moreno tampoco. Estaba delgado. Grandote y gordo. Ojos grandes. No lo he visto yo en ninguna persona el color de él. El operaba con vidrios, él no necesitaba cuchillo. Pobre hierba para toda enfermedad. Saturado de gente, un tiradero. Ya los doctores no tenían gente ni a quién curar, ni a qué nada. Por eso casualmente lo mataron. Ahora que me muera, no me entierren. Luego luego, porque voy a resucitar al tercer día. Fidencio no ha muerto. Fidencio vive en los que tienen su espíritu. Es el hijo de Jesús. Una persona retrasada. Es gay. Son charlatanes. Es un mesías postmoderno. Nunca un mesías. Una nueva secta. Es una nueva religión. Por supuesto que tenemos muy mal organizada la iglesia. Damos doctrina, pero no acompañamos la vida. El contacto de una manera. Y esa gente es lo que busca. Por eso se revuelca. Por eso se echa el lodo. Todo es aceptable. Y eso es lo que falta en la iglesia católica. Porque la fe es libre. Yo creo en Dios. En los santos. Y en mi niño santo. No. 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 Gracias por ver el video.